¿Se vio? ¿Se vio aquí? Luli, cante una gracia Vente para las mageras, el agua, el agua ¿Quieres llamar? Es que me lo maté de acá porque no era, eh Vente Mira, tiene que ir sentado Mira que ir sentado también Mira, ahí está el asiento, mira, siéntate Olé, no la siento ¿Ve? Ahí estaba al dinante ¿No? Si no. Mira, ya sí Mira, ahora me voy a meter Mira, ya Mira, ya sí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.